¿Qué tal? Mi nombre es Iván Rosler, soy el jefe del Departamento de Diseño y Producción de Exposiciones del Museo. ¿Qué hacemos un poco en el área? Nuestro trabajo empieza con el diseño del espacio para las muestras y su museografía, pero también involucra la producción de esos diseños, llevarlos a cabo, concretarlos. Y en ese trabajo de concreción tenemos como los desafíos de llevar adelante producciones de obra, museografía, dispositivos, incluso el montaje y también la técnica de cada muestra del museo. Es un trabajo que implica pensar cómo queremos que esas exposiciones sean recorridas, cómo queremos que sea el impacto en las personas cuando vienen y la recorren y la visitan. Y en definitiva las pensamos como el diseño espacial como un complemento de la muestra, de la exposición, de la obra. En el caso particular de la muestra de Greco, Alberto Greco, el diseño expositivo viene desde Brasil. Lo diseñó, esta sala la diseñó Daniela Thomas y Felipe Tesara, la diseñaron ellos. Y nosotros colaboramos en parte del diseño y parte, sobre todo, de la producción. Llevar a cabo ese diseño y concretarlo en el espacio. En ese sentido tuvimos el desafío de generar una experiencia particular específica para esta muestra que traduce un poco la idea conceptual de este diseño de Daniela que involucra hacer el piso enteramente de nuevo, las paredes, pintarlas enteras. Hay todo un diseño de comunicación gráfico, visual, que está plasmado en las paredes y en el piso que fueron pensados específicamente para complementar la experiencia de esta muestra Alberto Greco, que eran de SOS. Al no haber paredes en la muestra, lo que pasa es que uno puede ver los distintos momentos o las distintas épocas del artista desde un mismo punto de vista. Uno puede estar parado acá y ver de repente las primeras tintas, junto con las cartulinas de colores, junto con la obra más informalista, inclusive con fotos, con videos, con reproducciones de video, proyecciones. Esta idea de no encerrar al artista entre paredes y de dejar una planta abierta nos deja esa ventaja de poder ver las distintas obras, todas a la vez, desde un mismo lugar. Gracias por ver el video.